Esta es la preocupación de los habitantes, aseguran que los andenes quedarán más bajos que la vía principal. Que replanteen la situación, ya que las casas quedan en un nivel bajo, cuando vengan las lluvias, las casas de la sala se van a inundar y las casas quedan bloqueadas como si estuviéramos en creciente nosotros. Agregaron que cada vez que llueve el problema se agudiza, pues el agua no tiene para dónde correr y cuando es temporada seca el polvo los afecta. Nos están colocando unos bordillos donde las casas de nosotros están quedando totalmente enterradas. A nosotros ninguno nos ha venido aquí, nos ha pronunciado esto va a quedar así, o no, que eso lo hacemos. Hablamos con el ingeniero, uno que se la pasa en una bicicleta y la respuesta que nos dio fue, levanten sus casas porque eso ya está el proyecto así. No se va a aceptar más hasta donde van, van a quedar y vamos a unirnos todos en la comunidad del barrio Versalles a ver hasta dónde ellos van a arreglar la solución porque eso nos contesta de que ustedes tienen que buscar la tierra y rellenar. Eso no es la contesta, el ingeniero tenía que habernos dicho cómo se deben hacer las cosas. Ellos solo esperan la respuesta de los ingenieros residentes de esta obra para evitar inconvenientes, de lo contrario aseguraron que taponarán las vías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!